Hola, soy Dani. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el Sol, cómo funciona o si verdaderamente está hecho de fuego como nos lo hacen creer en algunas películas? Hoy voy a responder a todas esas preguntas. El Sol es una estrella formada por gases que tiene una edad de más de 4.600 de miles de millones de años y se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Tiene un kilómetro de más de un millón de kilómetros y una masa 330.000 veces mayor que la de nuestro planeta. Se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra y tiene una temperatura superficial de 5.500 grados, pero la temperatura en su núcleo es de más de 15 de millones de grados. Esto se debe a las constantes reacciones que suceden en su interior. Una de estas reacciones se llama fusión nuclear, a través de la cual átomos de hidrógeno contenidos en el núcleo solar se fusionan con otros átomos para formar helio y liberar una gran cantidad de energía. Estos átomos de helio, a su vez, se fusionan con electrones libres para formar cada vez átomos más pesados y más complejos. Toda esta energía liberada por las diferentes reacciones escapa a través de la superficie del Sol en forma de fotones. Estos son una fuente de luz muy fuerte que hacen que el Sol parezca estar hecho de fuego como lo creían nuestros antepasados. Por otro lado, la fuerza de la gravedad solar tiende a comprimir esta estrella, pero la fuerza de las reacciones nucleares expanden la estrella contra restando la fuerza de la gravedad y logrando un equilibrio. Hay que recordar que la fusión nuclear es posible siempre y cuando sigan existiendo átomos de hidrógeno en el núcleo del Sol. Una vez que este combustible nuclear se agota, la fuerza de la gravedad va a terminar comprimiendo el Sol provocando que su densidad aumente. La energía excedente va a hacer que las capas superficiales se expandan y se enfríen, por lo que el Sol va a terminar convirtiéndose en una gigante roja. Pero tranquilos, se calcula que esto recién va a ocurrir dentro de 5 mil millones de años y para ese tiempo nosotros ya no vamos a estar acá. Eso fue todo sobre el Sol. Nos vemos en otro capítulo acá en Ciencia y Tecnología.